análisis, comentarios, entrevistas, y precisamente está con nosotros ya la doctora Andrea Manjarrés. Con ella vamos a, o ella nos vas a explicar, nos vas a conversar acerca del manejo del estrés en el teletrabajo, precisamente a propósito de que todos estamos haciendo la labor de teletrabajo, trabajando desde la casa a través de medios de comunicación, a través de plataformas específicas. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, como tú decías, hay muchas personas que estamos en teletrabajo en este momento. Desde nuestras casas ya llevamos, ¿verdad?, más de un mes en esta situación. Entonces, hay que ver cómo se está manejando. Porque como no teníamos esta costumbre, ¿verdad?, no era algo tan común en nuestro país, el trabajar a distancia. Hay algunas prácticas que se están haciendo muy frecuentes y que no son saludables. Y mucho menos en este momento de pandemia, donde tenemos mucha presión de por sí. O sea, la misma situación, ¿verdad?, genera estresores naturales para nosotros. Entonces, hay que manejar ahora en el teletrabajo algunas pautas sanas, empezando por la cuestión de los horarios. Ojo con esto, ¿no? Tenemos que ser claros, por ejemplo, si el colaborador tenía su horario normal de 8 a 6, pues que ese es el mismo horario en el que tiene que estar en disposición de trabajo. Que su supervisor, su líder de equipo, no puede llamarle a las 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche a hablarle de trabajo. O sea, no es que estemos 24-7, no es que la persona pueda llamarnos un domingo, 5 de la tarde, si ese no era su horario de trabajo. Ahora también está la otra parte, ¿no? La persona tiene que saber, el empleado, el colaborador que está en teletrabajo, que realmente en su horario que se llegó al acuerdo, bien sea el horario habitual o algunas empresas solamente están trabajando mediodía, ¿verdad? Aunque sea teletrabajo, hay muchas instituciones que están trabajando solamente hasta las 12, hasta la 1. Bueno, pues ese es un horario en el que realmente yo tengo que estar en disposición, o sea, disponible totalmente para la empresa. Yo no puedo decir, ah, yo estoy haciendo el almuerzo, cuando yo termine de hacer el almuerzo yo te respondo. No, ese es el horario de trabajo. Pero esa parte de no sobrecargarnos y saberlo diferenciar, aunque estemos en el mismo espacio físico, es supremamente importante. No se escucha, Amado, está monteado. Gracias, Fulvio. ¿Alguna pregunta para la doctora? No, es una pregunta obligada. En teletrabajo hay que modificar muchas formas de ser, ¿verdad? Porque es algo nuevo. Para nosotros bajar los niveles de estrés, ¿con qué debemos de combinar el teletrabajo, doctora? Mira, es muy importante que las empresas en este momento, más que nunca, tanto las gerencias normales como las gerencias de talento humano, estén dándole seguimiento a los colaboradores en el tema de manejo de emociones. Entonces, por ejemplo, prácticas tan sencillas como iniciar nuestra jornada de trabajo con una reunión breve donde empecemos, por ejemplo, con un acto de agradecimiento. No necesariamente tiene que ser una cuestión religiosa, eso va a depender, ¿verdad?, de la filosofía de la empresa y tal, pero una actitud de agradecimiento porque nos estamos entrando en lo que no tenemos, ¿cierto? Quizás tenemos restricciones económicas, tenemos restricciones desde luego de movimiento, de salir de casa. Entonces, tenemos que centrar nuestra vista y nuestros pensamientos al empezar y terminar el día en agradecimiento. O sea, una reunión rápida. Ok, vamos a empezar el día, cada uno, ¿por qué va a agradecer? El uno agradezco por la vida, el otro la salud, no sé qué. Entonces, eso va a ayudar a que nos enfoquemos en cosas positivas, por ejemplo, y nos ayuda en el manejo del estrés. También que la otra cosa de manejo del estrés, el que las mismas empresas ayuden a promover en sus colaboradores los espacios de ejercicio físico, ¿no? Entonces, incluso uno puede organizar en la empresa, ok, nos vamos a encontrar todos a las 5 de la tarde y vamos a hacer una videollamada donde vamos a hacer ejercicio todos, por ejemplo. O vamos a plantear un reto del día, que están tan de moda los retos, ¿cierto? Y en el reto del día hoy es que cada uno suba su rutina de ejercicio, de tal cosa. O sea, este tipo de prácticas hay que hacerlo, incluso con relación a la presentación personal. Ya muchas personas, como llevamos tanto tiempo en casa, por ejemplo, en mi caso llevo dos meses que no salgo. Entonces, hay personas que incluso descuidan su aspecto físico, ¿no? Ya no quiero arreglarme, ya hay personas que a veces ni le prestan atención a qué hora se baña, no sé qué. Entonces, la empresa también puede motivar con pequeños ejercicios. O el reto de hoy, la buena presentación personal, todo el mundo tiene que mandar una foto como está. O sea, este tipo de cosas va a ayudar a mantener una buena salud mental, el manejo del estrés en esta época de teletrabajo. Otra cosa que debemos tener muy clara como empresas, que a excepción de que estemos hablando de cuestión de servicios, o sea, de personas que trabajan cara a cara con nuestros colaboradores. Pues, sí podemos ser un poco flexibles en términos de los tiempos, que es algo que veníamos hablando mucho, porque hay muchos cargos que por su naturaleza lo importante no es el horario, sino el nivel de productividad. O sea, a usted se le colocan metas, usted tiene estas y estas obligaciones, y si usted logró esas obligaciones en el tiempo establecido, pues no importa específicamente el horario, si usted no presta atención directa, por ejemplo, al público. Y ahí tenemos que también tratar de ser un poco flexibles, porque entonces tenemos los niños en casa, los colegios también tienen, por ejemplo, exigencias frente a los horarios. A tal hora tienen que enviar la tarea. ¿Y quién tiene que ayudar a los niños a hacer la tarea? Nosotros. Entonces, también tenemos que ver esas políticas en las cuales nosotros tengamos mucho cuidado de flexibilizar, claro, sin perjudicar desde luego la empresa. Pero sí tenemos que estar muy pendientes de incentivar directamente a nuestros colaboradores rutinas saludables. Bien, Yerian, ¿tiene alguna pregunta para la doctora? Yerian, que si quiere alguna pregunta para la doctora. No, 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 por el momento no. Pasamos a Francis. Francis, adelante. Doctora, buenos días. ¿Cómo se siente? Bien, gracias. Hablando de tolerancia y de dirección en estos tiempos de COVID, ¿debe la dirección ser más tolerante y tener una actitud por debajo o una actitud media? Pues mira, hay un asunto con relación a los liderazgos y las gerencias que tenemos que tenerlo muy claro. Y es que realmente tenemos que ser conscientes que esta situación para todos es difícil. Hay muchas personas que se han visto afectadas nomás por el temor de verse contaminados, también por las múltiples pérdidas que, por ejemplo, en nuestra región hemos tenido de vidas. Entonces, somos un país pequeño. Todos tenemos una persona que conocemos que en este momento haya muerto por el virus o conocemos a un amigo, a un compañero que también se haya visto afectado de salud o hasta haya perdido la vida. Entonces, en ese sentido, tiene que haber cierto grado de flexibilidad, desde luego, cuidando todavía los niveles de rentabilidad de la empresa, los niveles de exigencia, pero tenemos que ser humanos. ¿Y cómo podemos lograrlo? Nosotros mismos como gerentes, como líderes de equipo, hablar de nuestras emociones. O sea, decir, miren, yo también me siento triste, también estoy preocupado, también estoy ansioso, estoy estresado. O sea, decir lo que siento y animar al equipo que lo diga, ¿sí? Y después las personas se apoyan, ¿sí? Si vemos que hay un colaborador que no está rindiendo, acercarme desde lo emocional. Fulano, ¿qué es lo que te pasa? Yo me he dado cuenta, no estás prestando el servicio, no te estás conectando a la hora que tienes que conectarte, no has enviado tu informe y eso, lo otro. ¿Cómo te sientes? Debe ser la pregunta. Ya después de que lo abordamos desde cómo se siente, pues un poco animarle tan... O sea, en vez de hacer un ejercicio de autoritanismo, ahorita mismo lo que necesitamos son líderes empresariales motivadores, motivadores. Esa es un poco la idea desde la perspectiva de la cual nos tenemos que flexibilizar. Doctora, está supuesto el que hace este trabajo a través de estos medios, lo que usted llama teletrabajo, a rendir igual como si lo hiciera de manera presencial o por norma. El teletrabajo implica una reducción de tu rendimiento. Mira, de hecho, las investigaciones previas, ¿verdad?, a esta situación, indicaba que las personas que hacen teletrabajo son más productivas que aquellos que hacen el mismo trabajo de manera presencial en la oficina. Eso en condiciones normales, ojo, ¿ok? Ahora, no podemos desconocer que estamos en pandemia. Entonces, lo de la pandemia sí ha implicado una situación de salud mental. Ya la OMS lo ha dicho, o sea, después de que se vaya este virus, viene otra pandemia, una pandemia en términos de salud mental, porque esto está poniendo a prueba a cada uno de nosotros, nuestros recursos. Entonces, esto sí puede afectar el rendimiento, pero no por el teletrabajo en sí. O sea, no porque sea un mal método, no porque sea algo que lo dificulte. Al contrario, el teletrabajo ha mostrado tener muchas ventajas, reducción de costos para las empresas, se motivan más los colaboradores debido a las flexibilidades que tienen en los horarios y poderlo combinar con otras actividades familiares, de estudio o de otros trabajos. El problema está en la situación, en la presión en que nos encontramos, porque algunas empresas, a pesar de que están en teletrabajo, han tenido que hacer ciertas reducciones, ¿verdad?, que están pagando parcialmente. Las comisiones, por ejemplo, muchas personas que trabajan por comisiones también se han reducido bruscamente. Entonces, todos estos factores también inciden. Entonces, el problema en sí no es el teletrabajo, es la situación en la que tenemos. Por eso es que es muy importante que las empresas estén atentos a la parte emocional de sus colaboradores. Los colaboradores pueden rendir, pero necesitan un apoyo emocional y necesita que la empresa abra espacios saludables. Gracias. ¿Algo más? Nos vamos entonces a los WhatsApp, antes de pedir a la doctora Andrea Manjarres. Muchas gracias por sus comentarios y las orientaciones. Me imagino que sigues en el programa de la tarde, ¿no?, las orientaciones con Rosaura Gutiérrez. Qué bueno. Sí, ayer... Ese es un magnífico proyecto. Ayer realizamos la tercera rueda para San Francisco de Macorís, la terapia comunitaria, que precisamente es uno de estos espacios saludables de los que estoy hablando. O sea, necesitamos espacios en los cuales hablar de nuestras emociones dentro de 15 días. El otro se van a hacer miércoles cada 15 días. Las personas pueden acceder de manera gratuita a estos espacios de encuentro grupal. Pueden estarlo siguiendo a través de las redes. Recordemos que esta es una actividad organizada gracias a la UAD Recinto San Francisco de Macorís y gracias al Info 2 Recinto San Juan de la Maguana. Así que animo a las personas a que accedan a esto. Y también, para finalizar, quiero recordarles a las empresas que es necesario que cuidemos la salud de nuestros colaboradores y de ustedes mismos. Nuestros líderes empresariales tienen mucha, mucha presión en este momento. Busquemos ayuda profesional. Recordemos que siempre tenemos que tener la humildad para reconocer cuando necesitamos el apoyo. Entonces, no tenemos que llegar a enfermarnos, a tener una crisis de ansiedad, a que se nos desate una depresión o cualquier cosa. Busquemos ayuda profesional. El apoyo busquemos profesionales también del área organizacional que nos ayuden a crear un programa de prácticas saludables en teletrabajo o para los colaboradores que están trabajando de aquellas empresas que cubren las necesidades básicas en este momento, que también tienen mucho estrés. Muchas gracias. Gracias a ti, André. Bueno, gracias. Igual para ti. Bueno, nosotros vamos, señores, a ver cómo anda el WhatsApp. Vamos a ver nuestros teleaudientes. ¿Qué nos dicen? Vamos adelante. Bien, bien. Gracias.